Épico segundo tráiler de Spider-Man, No Way Home. Se ha liberado el esperado segundo tráiler de Spider-Man sin camino a casa. ¿Y qué les puedo decir? Fue épico, a pesar de no haber visto ni a Toby ni a Andrew. Pero sí tenemos muchas pistas que nos revelan, que es más que inminente su aparición en la película. Además tenemos un par de guiños a las demás películas del arácnido. Este segundo tráiler nos mostró un poco más de la batalla de Spider-Man contra el Doc Ock en el puente, donde Otto le dice a Spider-Man que él no es Peter Parker. Además, más adelante, Doctor Strange confirma que es debido a su hechizo que los villanos están llegando al UCM, por alguna razón que no conocemos. Vemos al Doctor Octopus capturado, y Stephen Strange le da la tarea a Peter de capturar al resto de villanos junto a sus amigos, Ned y MJ, lo que confirmaría que ellos no olvidaron la identidad de Peter debido a la manipulación del hechizo, o que realmente este no funcionó del todo. Al parecer Peter quiere ayudar al resto de villanos, lo que hará que se enemiste con Doctor Strange, ya que este le menciona que su destino de estos villanos es morir a manos de Spider-Man, y confirma que ellos murieron en su universo, como ya sabíamos. Electro, Sandman, Lizard, el Duende Verde y Doctor Octopus serán los villanos a vencer en la película. Todos a excepción de Electro conservan su apariencia que ya conocíamos, solo con algunos pequeños cambios. Nuevamente aparece esta caja, que parece ser importante en la trama, ya que podría ser el artefacto que regresa a todos a su universo, o lo que sirva para liberar a los villanos y capturarlos, ya que en varias escenas, Peter lo lleva con él. Por breves instantes vemos a J.K. Simmons como J.J. Jameson. Hacia el final del tráiler vemos una referencia de Amazing Spider-Man 2, con la caída de N.J., que se asemeja mucho a la muerte de Gwen Stacy. Al parecer la batalla final será el estatuto de la libertad como ya se había filtrado hace unos meses. Este escenario coincide con las filtraciones de los tres Spider-Mans de la semana pasada, ya que hay estos tablones de construcción, como en la filtración. El tráiler cierra con Doctor Strange, diciendo que no lo puede evitar, y que ya vienen. Pero ¿quién viene? Dudo que sean los demás Spider-Mans, ya que se le nota a Stephen con una cara de preocupación. ¿Quién podría estar llegando al UCM? No lo sabremos hasta la película. ¿Más villanos quizá? Este tráiler confirma varias teorías y filtraciones que se han ido dando a lo largo de este año. Déjame en los comentarios qué opinas del tráiler, y las teorías que te dejó este segundo avance. Bye.